Para crear 100,000 maneras más de alineante de llegar, requieres ir, venga comercial, una característica de tu inversión. ¿Qué es la primera vez que voy a ver? Para crear 100,000 maneras más de alineante de llegar, requieres ir, venga comercial, una característica de tu inversión. Yo soy fan, si lo siento más persiste, consulte su médico. Su buena cancióncita siempre que le dice a nuestros niños que llamen ahora y esto llega a ustedes gracias a Panamisa, es lo que quiero. Y gracias a SM, la educación nos mueve. Vamos a ver un principito, una princesa que nos llame, ya tenemos a la princesa Camila. Buenas tardes, princesa Camila, ¿cómo está usted? Bien. Muy bien, gracias a Dios, qué bueno. ¿Qué edad usted tiene? ¿Cuántos años? Nueve años. Nueve años, ¿y está en qué colegio, joven? En Irán en el Dóxido. ¿Y en qué cursos, verdad? Cuántos. ¿Cuántos estudiantes tiene su curso? En el Día. ¿Cómo se llama su profesora favorita? San Mono. ¿Cuántos minutos te dura cepillándose los dientes en la mañana? En el Día. En el Día. ¿Tú sabes cuál es, pero espérate Camila, ¿tú sabes cuál es la cantidad de minutos correctas para, correctas para tú cepillarte correctamente la boca? Claro. Dos minutos. Te voy a retar que entres a Google y busques eso, esa información, ¿de acuerdo? Ok. Ok. ¿Qué usted hizo esta mañana, joven, en mi colegio, que usted no pueda comentar aquí? Bueno, eh.